Vamos con mi esposa. ¿Cómo lo va, señor? Buenas tardes. Nos encontramos en uno de los locales más autóctones y tradicionales de Guano, donde hacen las famosas cholitas. Son las únicas de Guano, porque en otras provincias, en otros cantones, no las pueden saborear. Primero lo hizo la suegra, luego su esposa, y aquí están, justamente las cholitas. Las cholitas de Guano. Dígame, ¿cuáles son los ingredientes para hacer las cholitas de Guano? Primeramente le indico que Mariana Guamán de Moreno trabajó en la tienda de la señorita Mariana Jaramillo. Unos diferentes panes, pero en algún momento a ella le vino la idea de hacer un relleno de dulce, y saborearon y dijeron que este está un pan muy rico y debe llamarse una cholita. ¿Ella le puso ese nombre? Sí, porque es una mezcla de harina blanca con una harinita morena y el dulce que va adentro. Entonces ya es una mezcla. ¿Y esto se fabrica en horno de leña? Esto se fabrica, no debemos nosotros jamás mentir por vender un pan. A ver, díganos entonces. Nosotros estamos protegiendo el ambiente. Muy bien. Y no deberíamos tumbar un árbol diario porque somos 10 panaderos aquí. ¿Hay una asociación? No. 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 Cada cual aprende a hacer el pan y... Y hace a su manera. Pero le digo que si es que cada día tumbáramos un árbol para la leña del pan, acabaríamos con los pulmones de nuestro cartón, por lo menos. Así es. No digamos del todo... Pero antiguamente sí se hacía con horno de leña, antiguamente. Porque no había aquí en control. Así es. No existía el gas tampoco. Hay una cosa que hasta el mismo gas del carbón afecta la salud de las personas. Claro. Entonces nosotros tenemos unos hornos preparados de gas. Muy bien. Y yo le digo esto porque he visto rótulos que es en horno de leña. Es una mentira. Es una mentira. Es una manera de marketing para poder vender. Tal vez. Bueno, es verdad. Pero el que conoce sabe que aquí son las propias y originales. Claro, de 1968. No. Más. Nosotros somos de 1968. Ella es desde 1925. Bueno, amigos televisibles de la revista Cosmoguita Internacional.com. Aquí justamente una de las señoras va a comprar una chulita o de pronto algo. Pueden observar que también esto es autóctono. Es tradicional. Es vender la fundita de papel. La fundita. Y si es que desea le ponemos en una fundita de plástico. Y si no, pues le mando en la de papel porque en el plástico tiene otro sentido. Otro sentido. Muy bien. Un turista de Guayaquil también que ha venido justamente a probar las chulitas va a comprar, ¿no? ¿Cierto? Sí. Una chulita. A más de las chulitas también hay otro pan que se llama empanada. Esa viene rellena de queso. Y también es una maravilla. Cuatro. 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 Muy bien. Como habrán observado, amigos de la Invisible de la revista Cosmo y Internacional y Furena.com, desde Guano, Cantón Progresista, Cantón Artesanal, la capital artesanal de la provincia de Chimborazo, no solamente se fabrica y se produce cuero y textiles, sino también empanaditas. Las empanaditas de queso. De queso. Sí. Bueno. Ya. Entonces, como observarán amigos televisibles, desde el Guano, Cantón Guano, a 20 minutos aproximadamente de Río Bamba, aproximadamente también a 2.700 metros de altura, encontramos las chulitas. Es parte de lo que un extranjero o un nacional que viene a visitar Guano debe venir a probar los helados, tanto así como las chulitas. La señora que usted observa, la señora que lo creó en el año 1925, la esposa también del caballero que nos atendió, igual. Desde 1968. Desde 1968. Desde 1968. De Panadería La Delicia. Panadería La Delicia. ¿Sus nombres? Mi nombre es Ángel Leonardo Naranjo y mi esposa es María y Solina Moreno Guanando. ¿Ustedes aproximadamente cuántas chulitas hacen en el día? Nosotros, el sábado y el domingo, es el día de más venta porque nos visitan de Guayaquil, nos visitan de Quito, los turistas. Ahí hacemos un quintalito cada día. Y las otras... ¿Y un quintalito significa cuántas más o menos chulitas? Unas 1.200 cholas. 1.200 cholas. Muy bien. Aquí también observamos a turistas también de Riobamba, de Quito y Guayaquil, que han venido, también un extranjero por ahí, han venido justamente a probar las chulitas. Reporto para ustedes, para los amigos del Invisible, de la revista Cosmoguía Internacional y Furiana.com, desde el Cantón Guano, provincia de Chimborazo, Carlos Ara Piedraí.